Siéntese, por favor. Gracias. Laura Arramendi y... Arramendi. ¿También? En provincias no hay mucho para elegir. Sí, claro. ¿Nació? El 3 de junio de 1948. ¿22 años, pues? Sí, jefe. ¿Soltera, naturalmente? Naturalmente, no. Bueno, tiene usted razón. ¿Títulos? Miss Vitoria. ¿Cómo? Me presenté sin permiso de mis padres. Ya, y con permiso de sus padres, ¿ha estudiado algo? Sí, bachillerato, cocina y contabilidad. ¿Y qué le salía mejor? Los macarrones a la italiana. No, 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 quiero decir si sacaba buenas notas. En los estudios no llegué a Miss. Bueno, le haremos las fotografías para el organigrama. Firme aquí. Las condiciones de trabajo las fijará el jefe de ejecutivos de ventas. Dependerán de su comportamiento y aptitudes. No sé si serviré. No se apure. Su jefe y yo la ayudaremos. No ya no pas 26тора. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.